Hay recuerdos que son tristes en la vida Como aquellos que no llegan a un falso amor El recuerdo no se olvida fácilmente Pues se creen siempre en Dios al corazón Es por eso que no vuelvo a enamorarme Ni entregar nunca más mi corazón Me desprecian y me echan a los ruidos O te cambias como cheque al portador Ahí te va chiquitita Es por eso que no vuelvo a enamorarme Ni entregar nunca más mi corazón Me desprecian y me echan a los ruidos O te cambias como cheque al portador Gracias, gracias Gracias, gracias